Blanca Luz utilizó un servicio para la obtención de la visa norteamericana, incluidos todos los servicios, transporte y la cita consular. También fue defraudada. Hola, buenos días. Mire, me pasa lo siguiente. Haga de cuenta que saqué yo mi pasaporte. Una persona llamada Silvia me ofreció este folleto para que hiciera el trámite con ella y yo por cerquitas acepté porque me ofertó que tenía edecana hasta para llenar papeles y todo. Se me hizo fácil puesto que pues yo lo vi cerquitas de relaciones exteriores. Yo hablé posteriormente para saber si ya estaba mi trámite y ella me comentaba que no, que hasta que no juntaran los papeles. Entonces yo pues seguí confiando y confiando hasta que hoy me doy cuenta de que ya está cerrado y ya me investigué y lo del derecho a visa es fraudulento. Y yo, desgraciadamente, por mi ingenuidad, pues yo pagué todo, tanto derecho a visa como el derecho a viaje. Y pues yo lo hago de manifiesto para que otras personas no caigan porque ahorita no estamos en tiempos de andar desperdiciando y la mala fe de esas personas pues no se me hace justo. ¿Cuánto dinero perdió? 7,800, señor Víctor. ¿Cómo ve? 7,800. ¿Usted interpuso ya alguna denuncia por fraude? Estoy por eso. Ojalá y pueda yo este pronto ponerla o dar con la persona para ver qué me responde. Pero sí buscaré medios para poder, pues si no recuperar, saber que me dio una explicación. Y claro que recuperar porque ahorita los tiempos están muy difíciles. ¿Cómo se llama la agencia? Se llama la agencia, se llama Silmar, agencia Silmar. Y no traen, o sea, la persona cambió su número de teléfono. Y se llama Silvia, pero cambió su número de teléfono. Con imágenes y edición de Jesús Muñoz para Grupo B15, Víctor Manuel Correjo. ¡Gracias!